Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del próximo 8 de noviembre de 2016 tienen posiblemente a los dos peores candidatos, creo que es una verdad irrefutable. Por un lado tenemos a Hillary Clinton, una mujer ambiciosa en el peor sentido de la palabra, una mujer fría, calculadora, que siempre, insisto, ha ambicionado el poder. Si no, no se entiende de otra manera que en su momento perdonase lo que le perdonó a su marido, a Bill Clinton. Y por otro lado tenemos a este Pablo Iglesias, con tupé amarillo, llamado Donald Trump. Un tipo deslenguado, un tipo que, por supuesto, pretende hacer todo tipo de barbaridades, otra cosa es que le dejen, evidentemente, y que desde luego deja a los republicanos en el peor lugar. Sin embargo, y ejerciendo de abogado del diablo, hay que decirle, por ejemplo, al editorialista del país que eso de no llamarle demócrata a Donald Trump creo que es un poquito exagerado. Es populista, efectivamente, como Pablo Iglesias aquí. Es un señor populista, es un señor que dice cosas que luego posiblemente no va a poder cumplir. Entre otras, luego el tema de echar a todos los inmigrantes que están ilegales en Estados Unidos. Usted sabe, señor Trump, que eso es imposible. Pero repito, el señor Trump ha sido elegido por las bases, ha sido elegido por los militantes republicanos en sus primarias, en sus congresos extraordinarios. Y digo yo que si el señor Trump ha llegado hasta ahí, será porque el resto de candidatos republicanos no merecerían la pena. Yo insisto, mala noticia es que salga una como que salga el otro. Son dos malos candidatos, cada uno en su faceta. Una, porque en otras cosas también, ha demostrado que no tiene ningún tipo de cuidado, ni tiene ningún tipo de respeto a la seguridad de su país, con el tema de los famosos correos electrónicos. Y este otro señor, que pretende hacer de Estados Unidos poco menos, que el rancho tejano de George Bush, pero a lo bestia. O sea, creer que Estados Unidos es su corralito particular. A poner un gran muro, vamos. Hace ya unos cuantos años que nos hemos quitado el muro de Berlín, y este señor quiere poner un muro de no sé cuántos metros, para separar Estados Unidos de México. Pues también, y lo puede poner usted, si quiere, alrededor de todos los Estados Unidos, para que tampoco ni toque ni Canadá, ni el océano Atlántico, caballero. Y luego, en la parte del Pacífico. Yo repito, creo que Estados Unidos, a partir de la noche del 8 de noviembre, va a tener un pésimo, o una pésima, presidente del gobierno. Pero de ahí, a que alguno diga que el señor Trump no es demócrata, no ha sido elegido de manera democrática, creo que es errar demasiado el tiro. La culpa, en todo caso, señor editorialista del país, la tendrá, las bases, la tendrán los militantes republicanos, por haber elegido a semejante sujeto, a semejante personaje, para que sea su candidato. Y por otro lado, los demócratas, pues, también tienen lo que tienen. La señora Hillary Clinton, insisto, es una ambiciosa, en el peor sentido de la palabra, una tía avariciosa de poder, y sobre todo, una...